... ... ... ...Cádiz, un placer hacerlo en directo. Hoy también desde la RTVE es viernes, estamos en el 05-03-2021. Es el 5 del mes de febrero, día donde ojalá tengamos cosas buenas que anotar y contar y compartir, cómo no. Como digo, viernes hoy además vamos a concluir una semana, y lo laboral digo, porque el fin de semana tendremos también cositas que celebrar. Con una programación especial también a partir de las 6 menos cuarto. Se lo cuento en un momentito. Empezamos Cádiz al día. Bueno, he dicho bien, 5 del mes de marzo. Creo que dije febrero antes, ¿no? Bueno, no, está bien dicho. En fin, Antonio Guerrero está en la parte técnica de realización en este programa de radio que también se emite por la televisión. Un saludo desde Cádiz al día. Este espacio informativo que abre esa parrilla en directo en una jornada, como digo, de viernes. 14 grados marca el termómetro. 14 grados, no está la cosa mal. Ahora, eso sí, el porcentaje de lluvia, 98%, la que vamos a tener durante todo el día. Leve descenso mañana, sábado, y el domingo parece ser que dejará de llover. Pero sí tendremos el fin de semana pasadito por agua. Como digo, hasta el próximo domingo. El viento, además, sigue soplando de levante. Cosa rara, pero bueno, últimamente, con lo que estamos viendo, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Que llueva fuerte y con viento de levante. Precaución, creo que más que justificada en el día de hoy, si van en coches, si van por la carretera. Por cierto, a esta hora, libre acceso, normalidad en esa circulación de la entrada y salida de nuestra capital. Vamos a empezar a anotarles ya cosas del coronavirus, de la pandemia, resultados y medidas que ya saben que se han tomado desde el día de ayer y que se llevarán a cabo a partir de esta noche de viernes. Vamos a anotar nuevas medidas. Los distritos de Cádiz, La Janda, Sierra de Cádiz, Campo de Gibraltar Oeste y Jerez Costa Noroeste están en el nivel 3. Bueno, ¿qué significa esto? Afecta fundamentalmente a cuestiones de aforos. Los comercios y bares de nuestra bahía tendrán que esperar hasta la semana que viene para abrir hasta las nueve y media de la noche. Vaya. Cádiz supera el centenar de contagios. Tres personas han fallecido en la provincia y 132 nuevos positivos en la pasada jornada. Digo, recapitulamos y concretamos sobre nuestra provincia de Cádiz. Así que habrá que esperar a la semana que viene para que se disponga de ese nuevo horario, como ya sucede, por ejemplo, en la comarca del Campo de Gibraltar, donde sí ya estos bares y tiendas pueden estar abiertos hasta las nueve y media, 21 a 30 horas. Las diez sigue siendo el horario tope hasta las seis de la mañana, que se vuelve a abrir. Vamos a hablar también de ese certificado de vacunación digital. Se puede descargar en el móvil con un código QR. Así lo explicaba el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Esto se hace a través de ClickSalud o en una aplicación móvil, la de Salud Andalucía, que ya conocen. Escuchamos cuando lo anunciaba precisamente Jesús Aguirre. Actualmente está operativo en todos los inmunizados, una cosa es vacunar y otra es inmunizar. Se consigue la inmunización cuando lleva las dos vacunas puestas y ha pasado como mínimo una semana. Todos los inmunizados podrán bajarse perfectamente el código QR y tenerlo para lo que sea oportuno, pero tener al menos una certificación de que están inmunizados, de que se han puesto las vacunas y eso. Las nueve y tres minutos informamos desde Onda Cádiz, ya lo saben, ClickSalud o directamente en esa aplicación móvil Salud Andalucía, con ese certificado de vacunación digital. Y vamos a adelantar nuestra programación de hoy viernes porque a partir de las seis menos cuarto de esta misma tarde pondremos en redifusión ese programa especial que emitimos el pasado lunes 22 de febrero con el Vía Crucis que se celebraba por parte de las hermandades gaditanas. Recordamos, esta tarde de viernes a partir de las 17.45, seis menos cuarto de la tarde, redifusión del Vía Crucis. Lo recordaremos después otra vez. Ahora, a las nueve y cinco de la mañana, vamos a repasar otros titulares. El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio convocarán un foro de nuevas tecnologías. La concejala de Comercio y Turismo, Montemayor Mures, se ha reunido con el director de Innovación y Competitividad, José Manuel Cosí, para impulsar acciones conjuntas que puedan beneficiar a comerciantes y a hosteleros. Pro Casa, por otra parte, ofrecerá viviendas del parque público a entidades sin ánimo de lucro para proyectos sociales. Esta iniciativa está recogida en ese eje social del Plan Municipal y Vivienda y Suelo. Plantea el arrendamiento mínimo a las entidades adjudicatarias por un periodo de dos años que podría ampliarse a cuatro. Y hablamos ahora del Grupo Municipal de Ciudadanos que ha solicitado en el Consejo Rector del IFEF, que se convoque mensualmente para conocer la evolución de esa nueva línea de ayuda COVID. Desde la Formación Aranja han celebrado el anuncio del alcalde de destinar 750.000 euros al tejido económico y colectivos de la ciudad más afectados por la pandemia. Sin embargo, temen que la tramitación y ejecución práctica de las nuevas ayudas se demoren como en la primera convocatoria, si lo cuentan. Esto según lo afirma la portavoz Lucrecia Valverde, que anunciaba hace casi un año y que sigue sin entregar. Vamos a escuchar lo que decía en este caso la representante de Ciudadanos. Solicitamos una convocatoria mensual del Consejo Rector del IFEF que nos permita a la oposición seguir de cerca la tramitación, proponer soluciones para que estas ayudas sean verdaderamente inmediatas y por lo tanto efectivas ayudas de emergencia y cumplan así su finalidad de evitar la destrucción de más negocios y la pérdida de más empleos. Más que contarles, en este caso el Ayuntamiento obtiene una subvención del Estado para un proyecto de recuperación de la memoria democrática. Martín Vila ha señalado con los 18.000 euros obtenidos se va a financiar parte de la sexta y última fase de las tareas de localización y exhumación de las víctimas de la represión franquista del cementerio de San José. Y un encuentro entre la presidenta provincial de Cruz Roja, Rosario García, en el que han abordado la situación actual y las actuaciones desarrolladas por parte de la ONG a lo largo de este último año coincidiendo con la pandemia. Bueno, pues en esa reunión igualmente ha estado el alcalde y responsable de Cruz Roja, como decimos en la provincia, donde también han sentado bases para establecer nuevas vías de colaboración. Por cierto, a esa reunión también estuvo asistiendo la concejala de Asuntos Sociales, Elena Fernández, y la presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández. Otra cosa, el Ayuntamiento de Cádiz paga al menos 20% menos por su factura eléctrica que en 2014. El consistorio lleva implantando medidas de eficiencia energética para reducir el consumo desde 2015. Por cierto, decimos que hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Aprovechamos también para saludar al sector a ver qué tal lo lleva. Contamos, el 8M se celebrará con todas las medidas de seguridad. La concentración se va a realizar en Cádiz con el visto bueno de la subdelegación del gobierno. Los colectivos recuerdan que durante este año se han realizado más reuniones en espacios públicos colectivos y que recuerdan que durante este año, eso, que se han realizado en este sentido más reuniones en espacios públicos. Vamos a continuar hablando precisamente del 8M. Por su parte, Juan Marín, como vicepresidente andaluz y representante del gobierno de la Junta, Bueno, pues en Cádiz ayer ha trasladado su, dice, respeto a las movilizaciones con motivo del 8 de marzo, como al resto de concentraciones y propuestas que se organizan desde distintos sectores, siempre que se respeten las medidas de seguridad contra contagios obligadas por la pandemia. Vamos a oír precisamente al vicepresidente andaluz. Ha habido ya una ampliación importante recomendada en el día de ayer por el Comité de Expertos y la siguiente recomendación que nos han hecho es que evaluemos la evolución de la cepa británica en los próximos 14 días para poder determinar hasta qué punto podemos abrir el cierre perimetral de nuestra comunidad autónoma, aunque yo creo, es una opinión muy personal, permítamelo decir así, que evidentemente tendríamos que ir a una apertura dentro de nuestra comunidad autónoma de los cierres perimetrales provinciales con vistas a las próximas dos semanas, tres máximos. Esto sería lo razonable si la evolución de la cepa británica, evidentemente, pues nos lo permite. Y le digo la evolución de la cepa británica porque aquí se han hecho mucho hincapié el Comité Científico. De momento hay mucha incertidumbre en el comportamiento de esta nueva versión del virus. Estamos con un 40-50% ya del número de contagios de los últimos 14 días que provienen de esa cepa británica. Y eso tiene un comportamiento en cuanto a hospitalizaciones y permanencias en UCI más prolongado que la anterior. Bueno, cambiamos de argumento. Detenidos dos jóvenes implicados en un accidente en nuestra capital. El conductor, que lo hacía en una moto robada y que además no tenía carnet, chocó contra un vehículo que estaba parado en un semáforo. Y el flamenco protagoniza el arranque de la temporada en el Gran Teatro Falla. La bailadora y coreógrafa María Moreno será la encargada este viernes de abrir la programación del teatro con More No More. Y el domingo llegará Chano Domínguez y Martirio con el homenaje a Bola de Nieve. Y el Pai Pai, bueno, nos alegramos también, reabre sus puertas y presenta nueva programación después de haber cerrado a mediados del pasado mes de enero responsabilidad ante el aumento de contagios. Bueno, pues este fin de semana el café teatro vuelve a abrir al público. Y en lo laboral y mirando en nuestra bahía, Navante a Cádiz va a reforzar el crucero Harmony of the Seas en este mes próximo de abril. El astillero de Cádiz iniciará en los próximos días la reforma del gasero Maran Gastroy para finalizar la reparación del Celebrity Infinity. La Diputación de Cádiz, por otra parte, pide a la Junta gestionar ayudas directas a hostelería y turismo. El vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, traslada a Irene García, que la administración regional va a estudiar un cambio en la legislación. Y mencionando a Marín nuevamente, reconoce un parón este mes el ritmo de vacunación de los mayores a 80 años por falta de la dosis de Fischer. Bueno, pues el vicepresidente de la Junta asegura que la previsión de la Junta es que la inmunidad alcance en torno al 45% de la población andaluza antes de que llegue el verano si los laboratorios cumplen con su compromiso de aumentar la dosis en el mes de abril. Habrá que esperar todavía al próximo mes. Además de, la Junta anuncia un plan de ayudas directas al sector turístico dotado con 110 millones de euros. Diputación reclama esas garantías jurídicas. Y el gobierno central envía también 290.000 mascarillas para ayuntamientos y entidades sociales de nuestra provincia. Serán distribuidas entre el personal de colegios, institutos y resto de centros educativos, también la policía local, servicios sociales, bomberos, residencias o protección civil. Y los bares y comercios de la Bahía de Cádiz mantienen esas restricciones horarias de apertura hasta las 6 de la tarde. Lo decíamos esta mañana, solo el campo de Gibraltar pasa al nivel de alerta 2. Aquí, insisto, estamos todavía en el 3. Todo esto según el Comité Territorial de Salud Pública. ¿Y qué dice la hostelería sobre esta decisión? Bueno, pues que dicen que si hay o no hay restricciones, nos utilizan para culparnos de los contagios. Estas son palabras del propio presidente Oreca, Antonio de María Ceballos. ¿Y el certificado de vacunación digital? Ya es una realidad. Lo escuchábamos precisamente cuando lo presentaba Jesús Aguirre hace un ratito. ¿Y del Colegio de Médicos de Cádiz? Bueno, pues reclama que se evite cualquier tipo de concentraciones. Ante la próxima celebración del 8M, el Colegio de Médicos de Cádiz hace ese llamamiento a las autoridades, colectivos sociales y a la población en general. Proponen que sea a través de las redes sociales, desde donde se fomente esa difusión de seguimiento masivo, obteniendo un resultado igualmente positivo para la difusión de esas reivindicaciones, que es lo que se busca. Y efectivos de la Armada desactivan un proyectil en la playa de Torre Gorda, en Cádiz. No tenía espoleta y, bueno, estaba envuelta en avanzado estado de descomposición. Pero, bueno, no se pudo garantizar que no tuviese carga explosiva en su interior. Así que se trató con mucho cuidado. Dos cositas más. La primera en Chiclana, la Fiscalía pide 20 años de prisión para una mujer que ha matado a su marido tras golpearle la cabeza y clavarle un cuchillo en el cuello. Después confesó el crimen a su vecino, un guardia civil jubilado. Y acabamos hoy también en nuestra serranía, Alcalá del Valle. Bueno, pues, desgraciadamente, hoy, lo digo porque es el único municipio de la provincia con cierre perimetral, a partir, como decimos, de hoy. También añadimos que Barbate, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano han conseguido bajar su tasa de incidencia por debajo de los 500, que eran de los últimos pueblos que venían padeciendo mayor número por 100.000 habitantes. Bueno, pues esto es lo que hemos querido ponerles recuperar en esta mañana de viernes. Miramos el reloj, estamos a lo justo, 9 y cuarto. ¿Qué les parece si continuamos en Cádiz al día con la primera entrevista de la mañana? La primera entrevista de la mañana en Cádiz al día. Y a esta hora nos queremos acercar a los más necesitados. Permítanme, bueno, con acciones humanitarias que se celebran todos los días. Y, quiero decir, los más necesitados y quienes ponen de su parte para ayudar los 365 días. No hace falta esperar a campañas específicas ni a fechas marcadas en el calendario. Hoy el lugar está en la calle Benjumeda número 11. Desde allí parte todo. Ahí está la institución religiosa que mantiene en activa, se mantiene en activa, como digo, durante todo este tiempo de pandemia. Y lo vamos a comprobar que es lo que se hace ahora. Hoy, por ejemplo, José María Gómez es presidente de Caballeros Hospitalarios de Cádiz, a quien recibimos al programa. José María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Juan. Bueno, pues lo primero es conocer un poquito, a nivel personal, cada uno de quienes representáis y trabajáis, ¿cómo estáis? Lo digo por el tema de la pandemia. Pues bien, trabajando como siempre y estando, no podíamos dar la espalda a esta trágica situación que vivimos. Y desde un primer momento, pues decidimos que no podíamos cerrar, aunque hubiera posibilidad de contagios. Y así como lo hemos hecho durante más de mucho tiempo, hemos estado. Bueno, la gente de la institución, he visto referencias desde ocho, esto, epidemias de peste, terremotos, maremotos. Hemos estado ahí y no hemos querido quedarnos atrás. Son muchos días, casi un año ya cumplidos, ¿eh? Un año, sí, un año. Bueno, les puedo informar de que desde que se inició el estado de alarma, nosotros nos reunimos y decidimos, visto que no podíamos estar fuera, y decidimos, le ofrecimos a los albergados que se quedaran confinados, como nos quedamos nosotros en nuestras casas. Solamente a los 21, solamente aceptaron 12. Se quedaron hasta el día 21, que ya el ayuntamiento, con un buen criterio, y asuntos sociales, creo, la instancia deportiva del CARO, hicieron esa gran concentración de toda la gente sin hogar, que estaban en Cádiz, unos 103 personas. Pero son pocas. Bueno, a ver, vamos a aclarar. No sois entidad de recoger, de pedir, pero sí, en este caso, de poneros de acuerdo con quienes lo hacen para una exacta, y además tenemos constancia de eso, distribución, ¿no?, y reparto. Así, efectivamente, nosotros colaboramos con el Banco de Alimentos, que somos una de las entidades más antiguas que colaboran con ellos en Cádiz, y repartimos comidas en tres partes diferentes, por así decirlo. Sería, a través del Banco de Alimentos, a 103 familias necesitadas, con informes técnicos, ¿no? Y, por otro lado, también recibimos del ayuntamiento, muchas veces, otra partida de alimentos para otras necesidades puntuales de ciertas personas que necesitan una atención más fuerte, ¿no?, de alimentación, y la propia alimentación de nuestros albergados, los desayunos diarios, la cena de fines de semana efectivos, etc. Ya la propia pandemia ha puesto de su parte, imagino que habrá sido más notable esa necesidad por parte de las familias galitanas. Se ha duplicado, se ha duplicado. Ya viene gente que no teníamos censada, que no teníamos registrada con informes técnicos, y por eso digo que es las tres partes, las tres vertientes en que ayudamos. No solamente a la gente que está recensada, ¿no?, estadísticamente, sino también el que viene dentro de lo que podamos y le ayudamos. Una última acción, además, de hace poquitos días, precisamente con gente en San Fernando y de un gremio muy particular. Sí, efectivamente, es el Circo Rega. Yo vivo en San Fernando y vivo muy cerca de la Sala de Maradena, del recinto ferial, y veía que estaba el circo allí confinado, llevaba casi cuatro meses, y vi en el periódico sus necesidades, y entonces me entrevisté con Tony Tonelli, que es el director del circo, y me puso sus necesidades, aunque ya los vecinos cercanos estaban ayudándole, pero decidimos hacer un aporte importante de alimentación para paliar las carencias que tenían ya económicas, ¿no? ¿Y qué se pudo hacer en este caso? Pues le mandamos una furgoneta llena de dos palés de alimentos de todo tipo, aceite, grano, leche, comida de niños, de todo. Bueno, José María, la demanda en este caso, ¿llega a vosotros directamente o cómo es? Lo digo un poco por conocer y dar también ese plan de ofrecimiento por parte de vuestra institución ahora que lo haremos, pero ¿cómo es? O sea, aquella persona ahora mismo que nos esté siguiendo, ¿de qué manera puede acudir a esa colaboración? La persona que resida en Cádiz y que quiera acceder a esta ayuda alimenticia tiene que tener un certificado o un informe de asuntos sociales de que verdaderamente lo necesita y está censado en Cádiz. Con esos dos documentos no hay ningún problema, se le inscribe y consta en la base de datos para darle cada dos jueves, el primer jueves y tercer jueves de cada mes se reparten alimentos a todas esas familias censadas que digo somos unos 133 ahora mismo y aparte, otra persona que por cualquier motivo no está censada en Cádiz pero necesitan comida y se pasan por allí, si tenemos, que solemos tener, se la damos. Muy bien. Estamos hablando de una actividad de un marcado carácter humanitario. Permítame preguntarle por la juventud. ¿Se presta a esto? ¿Se acerca tanto a la vuestra como a otras? Ahora mismo la juventud se está concienciando más, gracias a Dios. Antes creo que no tanto, pero ahora más y de hecho tenemos voluntarios. No solamente miembros de la institución, que son caballeros y damas hospitalarias, sino voluntarios que altruistamente desarrollan la labor, ayudan en la institución, tanto en el reparto de alimentos como en reparaciones, con atenciones al público. Imagino que claro, los que quedan y los que siguen trabajando tienen también su edad. El tema de la vacuna, el tema de la pandemia, en ese sentido, ¿cómo habéis podido organizar todo esto? Exacto. Desgraciadamente, me gustaría recordar que con la organización para paliar las consecuencias de la pandemia, nuestro consultor médico, el doctor Manuel Rodríguez Picón, se involucró totalmente y fue también uno de los organizadores del centro de acogida de Juan Sebastián Alcano, pero fatalmente se contagió y se lo llevó y murió, falleció. Entonces, nosotros estamos muy concienciados con el tema del contagio y llevamos un protocolo muy estricto en el albergue con las personas que están albergadas. Antes teníamos 21 camas, ahora solamente dejamos 12, ¿para qué? Para que haya distancia social, no estén cercanos y se le da una mascarilla que afectó diariamente en líquidos desinfectantes y gracias a Dios por ahora no había nada. Hemos hecho una campaña que no es de vacuna de COVID, hicimos una campaña de vacunación de la gripe y de la neumonía, se vacunaron todos los albergados y el personal del centro y ahora estamos a la espera que nos toque el turno cuando, dentro del calendario que hay de vacunación, que nos toque el turno para los albergados y el personal que trabaja y está en relación con estos albergados. Bueno, pues por cierto, decíamos esta mañana por parte del Gobierno Central, mascarillas sobre todo para instituciones como la suya se han mandado. Otra cosa es a la hora, a ver cuándo llega y en qué condiciones. Es de justicia, permítame, pero es de justicia recordar a ese compañero profesional médico, que lo hemos recordado ahora mismo en el programa, pero se tuvo ocasión también, me gustaría hacer el honor de recordarlo, se tuvo también ocasión de hacer ese homenaje de recuerdo en su día. Sí, se le hizo un homenaje en la sede en la que vino su viuda y se le entró la gran cruz de los caballeros hospitalarios a título póstumo por su labor desinteresada, porque no solamente era una persona que hacía toda su labor muy callada, muy oculta, no solamente era el consultor médico, sino que hizo todo el protocolo y la atención para el COVID, sino que todos los martes iba a pasar consulta a los albergados, traía las propias medicinas que algunos necesitaban y, incluso, sin que los hubiéramos nosotros, los fines de semana le daba dinero a los guardas para que compraran la cena de esos albergados. Reconocido por vecinos, reconocido por los profesionales y compañeros, lógicamente, y por vuestra institución. Me iba a decir algo sobre, cuando he dicho que las mascarillas, las ayudas, ¿llegan o no llegan? Llegan, por supuesto que llegan, y es enormemente la colaboración que tenemos, porque con nosotros colaboran, pues, económicamente, o con material, colegio de dentista, colegio de médicos, colegio de abogado, Fundación Unicaja, Cajasol también puntualmente, ORECA nos ha dado mascarilla al principio de la pandemia, el grupo Arsenio Manila, también nos dio comida y material, el bar Merodio y particulares vecinos de cerca que fabricaban hasta mascarillas. En el inicio de la pandemia fue muy solidaria la gente, sí. Y seguimos recibiéndolo de entidades oficiales y particulares. Y particulares. Tenemos un minuto, José María. ¿Lo más inmediato que se tienen previsiones? Lo más inmediato es la reforma total de los aseos que han quedado anticuados para el siglo XXI, para poder ampliar la capacidad del albergue de 21 a 30. Si no arreglamos esos aseos, que están caducos, no podríamos ampliar y también darle una mejor atención sanitaria y social a los albergados, a las personas sin hogar. Bueno, pues José María Gómez es presidente de Caballeros Hospitalarios en Cádiz. Gran labor que se viene desarrollando desde hace ya muchos años y no se esperaba menos en este tiempo, donde los más necesitados más, desgraciadamente, lo necesitan. Afortunado de tener gente a nuestro lado, como todos ustedes. Muchísimas gracias por esa labor y hasta un próximo día. Muchas gracias. Un abrazo. Estamos en las 9.25 de la mañana. Vamos a despedirnos ya. Eso sí, tengo que recordar, hoy, a partir de las 6 menos 4 de la tarde, programación especial. Vamos a poner en redifusión un programa especial que hicimos el pasado 22 de febrero, lunes, en ese Viacrucis, organizado por parte de las hermandades gaditalas. Bueno, pues recuerden, hoy, a partir de las 6 menos 4 de la tarde, en redifusión, recordaremos lo vivido en ese Viacrucisí. Déjenme una cosita más. Hoy hablarán con la concejala de Feminismos y LGTBIQ del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, sobre los actos y actividades que se pretenden para el próximo lunes o desde el próximo lunes 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Eso es en el Mirador. Antes llega Ángulo Abierto, que se abre ahora, en este caso, después de la publicidad, rápidamente. Despedimos el programa este Cádiz al Día hasta el lunes. Descansen, si pueden, y cuidadito con la lluvia en la carretera. Venga, hasta el lunes. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!